¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos al canal y a un Building Tips, soy ChantrufaSims. Si estás interesado en más vídeos como estos no olvides suscribirte porque vamos a crear paso a paso nuevas ideas tanto con el juego base como con los packs que traen los Sims 4. Tenéis en la cajetilla de descripción todos los trucos que tenéis que activar para realizar este tipo de construcciones que son los que yo utilizo siempre a la hora de construir y decorar. Y esta vez vamos a empezar con una cocina sencilla solo con el juego base para empezar una serie de pequeños entre comillas tutoriales porque simplemente son ideas que podéis ir aplicando vosotros también en vuestras construcciones o ir incluso mejorando y añadiendo vuestros propios diseños. Como veis he empezado con el panelado para ponerlo al revés y utilizar esas maderas que también traen todos los muebles de cocina. Pues podéis poner como habéis visto esa pared delante y utilizar los armarios completamente del revés. También he aprovechado y he desbloqueado todo el debug porque vais a tener muchas opciones con todos estos objetos que nos desbloquearon. Y por ejemplo ves yo he utilizado la valla de maderita con esos paneles para hacer también el chapado de la cocina. Y simplemente podéis ir añadiendo vuestras pequeñas ideas. Ya sabéis que para subir y bajar objetos tenéis que apretar control más 9 o 0 para cambiar esas alturas. Y podéis darle al alt para eliminar el punto de cámara o las teclas de interrogación para cambiar el tamaño de los objetos, aumentar o disminuir. Para juguetear, juguetear. El caso es que hemos venido aquí a aprender un poquito de diversas formas de utilizar los objetos que ya nos vienen en el juego para crear nuevas opciones de decoración. Como estáis viendo simplemente he acoplado la nevera en uno de los laditos y con los listones también de madera que nos vienen en un tamaño un poco más reducido y con el alt 9 los he ido acoplando para cerrar y sellar toda esa zona de estantería. Vais a tener que tener mucha paciencia para cuadrarlo perfectamente. Hay que ser muy quisquilloso también. Yo sabéis que soy muy detallista en todo, entonces me gusta que quede completamente contrachapado para que quede bonito. Así que con paciencia pues vamos acoplando todos esos listones en las partes que veamos que puedan necesitarlo, pues como aquí en los dos laditos. Y después es simplemente ir añadiendo los detalles de cocina, pues tu fregadero, tu microondas o todo el clúster que queráis añadir en las estanterías. Como la he hecho solo con el juego base, pues yo he utilizado el clúster del juego base, pero podéis añadir cualquier pack que tengáis disponible vosotros, que yo tampoco los tengo todos. Entonces pues cada uno ya decora a su gusto o con los objetos que más le gusten a él. En la parte de bug, por ejemplo, tenemos estos tarritos que parecen como de pasta o de macarrones, que quedan siempre muy graciosos en las estanterías. Sí que puse también una baldita en el otro lado donde está el aglomerado o el zapado. Y simplemente es eso, ir añadiendo un poquito de decoración que os pueda a vosotros gustar. Y además de los objetos, pues la iluminación, porque también yo he aprovechado unas lámparas que hay colgantes para empotrarlas directamente en la zona de la estantería del zapado principal de la cocina. También le he hecho una isla que vais a ver ahora con el mismo mobiliario de cocina que tenemos en el frontal, este blanquito. Entonces ya luego podéis jugar con los colores, como más os guste. Al final del vídeo vais a ver también esta misma cocina con otros estilos de color. Simplemente variando un poco los swatch de los mobiliarios o los panelados y las cosas que podéis utilizar. Y luego por ejemplo utilicé también la parada Ebus que estáis viendo ahora, como si fuera el para aceites. Para aceites digo yo, pero simplemente lo que sirve para que cuando tú cocinas no te salte y se te ensucie todo. La verdad que quedó bastante original, tapé un poquito esa esquinita con otro poco de clúster de cocina y tenéis ahí simplemente mirar diferente totalmente a lo que podáis utilizar como alguna pared, media pared. También podéis poner que es más sencillo para hacer esa separación entre lo que es la cocina y la zona un poquito de social de barra. Y simplemente esta es más o menos la idea de cocina que os quería traer hoy. He terminado pues rellenando un poquito más de clúster el reloj de cocina, la mesa para comer y demás. Pero espero que os haya gustado mucho, voy a seguir trayendo también más tips como estos para poderos ayudar paso a paso un poquito a crear vuestros propios diseños y soltar vuestra imaginación. Porque se puede hacer muchas cosas simplemente con el juego base como podéis ver. Y aún así traeré también más ideas con resto de packs o los packs que yo tengo. Espero que os guste no solo como ha quedado esta cocina sino que la pongáis en práctica. Sabéis que podéis seguirme en redes sociales como Twitter, tenéis también en la cajetilla de descripción para dirigiros directamente y seguirme por allí. Por si queréis también enseñarme vuestros diseños adaptados o no con este, pero me gustaría ver vuestras creaciones. Yo seguiré trayendoos vídeos de este estilo al canal también porque quiero compartir con vosotros estas locuras mías de amontonar cosas. Porque sabéis que me encanta amontonar, amontonar y sobre todo que os sirvan y os ayuden a seguir construyendo también vosotros. No olvidéis dejar vuestro comentario y suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Por favor, muchísimas gracias por apoyar todo mi contenido. Os dejo ya con el final del vídeo. Un besito y nos vemos pronto. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video.